Las noticias de Antorcha, al alcance de tu mano. Antorcha TV Habitantes del municipio de Ocoyucan y sus juntas auxiliares se unieron a la manifestación contra el gobierno federal y estatal ante la falta de alimentos en esta pandemia, luego de que muchos fueran dados de baja de sus empleos y enviados a encerrarse en sus casas. Pues nosotros estamos molestos porque no nos ha tocado la dispensa, también somos pobres, no porque los tienen uno, los ricos, les dan y nosotros no nos dan. Entonces, ¿qué apoyo nos pueden dar? Otro apoyo queremos la dispensa, porque si no, ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacer? No hay trabajo ahorita, no tenemos que comer, entonces, ¿qué vamos a hacer? Asimismo, denunciaron que el apoyo estatal que ha llegado a algunas zonas es muy precario, pues la dispensa carece de lo necesario y es insuficiente. Además, no se le da a toda la población. Yo le mando un mensaje al señor presidente o del gobierno, queremos decirle por qué uno se los está apoyando y unos no. Nosotros queremos que nos ayude el gobierno porque no tenemos ni que comer, no tenemos nada aquí, estamos pobres, no hay trabajo, mi esposa no trabaja, yo estoy mala, tengo el azúcar y pues no podemos salir para comer, queremos que nos eche la mano. Yo la verdad me manifiesto ante estas cámaras, ¿por qué? Porque mi esposo se quedó sin trabajo hace tres semanas, más de tres semanas, y nos está afectando, ¿por qué? Porque el único recurso que teníamos era el trabajo de mi esposo. Pues no estamos viendo la respuesta del gobernador de Puebla y también nos manifestamos ante el presidente de la república que se ponga a trabajar, para eso se puso, para que le responda al pueblo, para exigirle, estamos. De esta manera, colocando trapos y cartulinas en sus puertas, hicieron un llamado para que las autoridades tomen su papel y apoyen a las familias más necesitadas y a las que viven al día. Con información de Mayra Vázquez y Ricardo Llam, reportó Itzel Ramón.